¿Cómo conseguir una mascota gloriosa en Coise Hero gratis? En mi caso yo conseguí tres, solamente porque es un poquito difícil el tutorial. Primero tenemos que estar en la primera zona. Después de esto debemos de ir acá, en donde te da la recompensa diaria. Y te pones la velocidad, pero no caminas. Después te pones arriba del cofre y empiezas a hacer esto. Arriba del cofre, bueno. Y no importa que te caigas. Tenemos que hacer eso por varios segundos. Después nos vamos para esta zona. Bueno, tenemos que hacer eso hasta que nos termine la velocidad. Después nos venimos a esta parte, donde te ponen el top. Ya cuando estemos acá, lo hacemos así, así, así y así. Hasta que, y ahora ponemos velocidad, lo hacemos hasta que termine la velocidad. Ya después de hacer esto nos vamos para la zona de las mascotas. En mi caso me voy a ir con la velocidad, no importa con que lo hayas. Ya estás acá. Y te pones enfrente de esto. Y le das clic a este. No importa si sea contable, si sea con el dedo, si sea con el mouse. Le damos clic. Le damos cinco clics. A la brillante le damos tres clics. Y a la demoníaca le damos un clic. Espérate. Ya. Ya que lo hicimos, ahora debemos de desbloquear la zona de los unicornios. Y debemos de pararnos enfrente, de ponernos en este árbol. Y justamente ahí debéis de esperar. Debéis de darle clic a esta velocidad. Y tenemos que esperar aquí hasta que termine la velocidad y después salimos. Ahí. Ya. La velocidad se acabó. Y ahora lo que tenemos que hacer es venir a una de estas paredes. Bien. Y movernos así y brincar. Hasta llegar a este punto. Ya desde ahí ya es imposible saltar. Lo ponemos a la velocidad y esperamos a que termine. En mi caso ya terminó. Ahora lo que vamos a hacer es saltar. 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 Y ya que saltamos, pues ahora nos tenemos que venir a la zona de las mascotas del unicornio. Y lo único que debemos hacer es dar un clic a la mascota que tú quieras. te daría una de estas tres mascotas gloriosas. Y entonces te darían una de estas tres mascotas gloriosas. En mi caso no me dieron ninguna mascota porque ya tengo las tres gloriosas de las que te dan. y pues entonces eso fue todo sobre el video de hoy, espero que os guste mucho, o sea ya me dio todas las gloriosas, o sea ya lo había hecho varias veces y te da todas las gloriosas al mismo tiempo, así que con este truco ya sabéis como ser un pro en este juego. Bye bye. Bye bye. So, este tutorial, este tutorial, este tutorial solamente funciona en, solamente funcionó en 2020, así que este video lo hice en 2020 la verdad, la verdad es que lo hice en 2020, no mentira fue en 2021, solamente fue funcionar para el 2021, pero ya que estamos en 2022 y este tutorial ya no es funcionar. Así que este video ya no es funcionar, así que bueno chicos, espero que os haya gustado este video, aunque no funcione, lo bueno, si me preguntáis porque estoy girando mi celular, una hormiga en mi teléfono. Así que bueno, si queréis más tutoriales así, denle un grandioso like, espero que esta forma después de hacer vuelva a poner, así que bye bye.